Bueno amigos y si les gusta el Open Show La marca Cadence Audio maneja varios modelos Tanto de medios como de medios bajos para Open Show Por ejemplo aquí en su línea Daytona Tenemos este medio de 6.5 pulgadas Que maneja una potencia de 125 watts RMS Pero nada más lo estoy mencionando porque en realidad lo que les quiero mencionar en este video Es este medio bajo Llama mucho la atención por el tamaño que es de 18 pulgadas Y si se fijan la suspensión es rígida No es una suspensión alta de una sola curva Como vienen siendo los buffers Que manejan un rango de frecuencia más bajo Este es un medio bajo Y está disponible en 12, 15 y 18 pulgadas Es de la serie Daytona Cuenta con doble imán de 100 onzas cada uno Se alcanzan a ver aquí sus terminales El material del cono que es papel comprimido Aquí se ve el detalle de la araña También aquí se ve su polo de ventilación Pero lo que es importante que consideren con este modelo Es que es un medio bajo Para que puedan ajustarlo Sobre todo para reproducir esas frecuencias que están entre el subwoofer y los medios Con una buena calidad Sobre todo para proyectos de Open Show Este modelo es el modelo de XW-X8 Y está disponible con bobina sencilla de 4 u 8 ohms También todo esto es importante porque te facilita la configuración al momento de la conexión Aquí están los terminales Para su conexión Recuerden es de una sola bobina Pero está disponible en 8 o 4 ohms También las medidas disponibles son 12, 15 y 18 pulgadas No todas las marcas manejan este tipo De medio o bajo Y Cadence si lo tiene disponible Les voy a repetir En 12, 15 y 18 pulgadas Con bobina sencilla de 4 u 8 ohms Serie Daytona de la marca Cadence Estadio con bobina sentida de 3 u 8 ohms Lo tienen que tener un hijo de 10 por el 5 ohms Pero está disponible en el 2 ohms Lo tengo que tener un hijo de 1 ohms Pero está vinculado con bobina Lo tiene que tener un hijo de 1 ohms ¡Gracias!